Y estamos con Estela Impiombato. Buen día Estela, ¿cómo estás? Buen día Rodolfo, buen día Máximo, buen día para toda la audiencia que ustedes tienen, que es muchísima. Contame un poquito qué es lo que van a hacer. Bueno, te cuento. A raíz de un episodio que vivimos los padres del Colegio Borromeo, donde un chico de 15 años fue agredido por otros chicos más grandes, que no se sabe si vienen de otro colegio o cómo fue que lo golpearon al nene, decidimos organizarnos los padres convocando a una reunión que en primera instancia la íbamos a hacer afuera del colegio. Cuando se entera la directora, nos propone hacerla dentro del colegio, nos cedió las instalaciones para que todos los padres de los chicos de la escuela secundaria del colegio parroquial podamos reunirnos ahí. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que nos pongamos los padres en alerta, ¿no es cierto? A través de una serie de hechos que vamos a organizarnos el próximo martes a las 14 horas en el Zoom del colegio parroquial y ver cómo podemos nosotros también alertarnos entre nosotros y estar ahí en la calle haciendo una tarea de prevención y colaborando con las autoridades del colegio y con la autoridad policial. Yo esta mañana estuve reunida con el comisario Ibarra, le plantee la idea, al comisario le pareció muy bien y lo invité para que acuda a nuestra reunión de padres y entre todos podamos ver cómo nos vamos a organizar para tener esa tarea de prevención a partir de la próxima semana. Bien, estoy en comunicación con Mónica, que es la mamá del chico que fue agredido el día lunes luego de salir del colegio. Buen día, Mónica. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo estás? Un saludo a todos, a la audiencia, a Estela. Contame. Estoy manejando, te cuento, que estoy buscando un lugar para parar, para poder salir. Bueno, voy a terminar, perdóname. No hables más, estaciona y te espero. Estaciono, sí. Estaciono y nos comunicamos otra vez. No cortes, ¿eh? No, no, no corto. Bueno, el tema, Rodolfo, la idea, en primera instancia, es dar el puntapié inicial los papás del colegio parroquial y después ir haciéndolo extensivo a los otros colegios también, porque digamos que nuestros hijos caminan por todas las calles de todos los colegios. Entonces, bueno, Mónica, ahora ella te va a contar, ella hizo la denuncia policial y todo, pero cuando el otro día yo estaba charlando con ella, ella dijo una frase que dijo, hoy me tocó a mí. Esa frase a mí me llegó hasta lo más profundo de mi fibra como madre. Entonces, pensé, hay que actuar ahora, porque si no actuamos ahora, mañana puede ser tarde. Seguro. Entonces, que las autoridades del colegio sepan que estamos los papás afuera, que la autoridad policial también, después nos organizaremos con el comisario a ver cómo nos podemos intercomunicar. Y bueno, tratar de ayudar, Rodolfo, tratar de ayudar y preservar la salud y la vida de nuestros hijos. Bien. Estoy ya, Rodolfo. Bueno, Mónica, contame, ¿cómo fue lo de...? ¿Qué pasó a la salida del colegio? ¿Cómo era la costumbre? O sea, tu hijo salía y se iba solo. ¿Cuántos años tiene? Nicolás tiene 16 años. Sí, él sale con la bicicleta, viene con los compañeros, estamos a menos de 10 cuadras de la escuela. Es un chico que lo quieren todos, San Rodríguez, no tiene problemas con nadie. No solo lo golpearon a él, golpearon a él. Esperá, esperá, esperá. Vamos por parte. Sí, sí. Sale de la escuela y ¿qué sucede? No, él sale, yo no estaba presente, te relato lo que me relató él y la directora. Sale hasta la puerta. Previamente ya están alertados porque hace casi dos semanas que venían estos muchachones porque, por lo que me cuentan, no son chicos. Que no son alumnos de la escuela. No, 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 de ninguna manera. Bueno, y ya los ven. Entonces Nicolás los ve de vuelta porque la semana anterior le habían pegado a otro chico y les dice, ¿qué pasa cuando la directora le decía, no, Nicolás, metete para adentro? Ella quería entrarlo porque vio que él, o sea, es un pibe buenísimo pero es un pibe de reacción. Entonces estos, él sale caminando igual y se le vienen y le dicen, vos sos el de la estación. No le dio tiempo ni a decirle no. Él dijo, no, yo no. Y ahí le empezaron a pegar, lo tiraron al piso, eran cinco. Entre la directora, creo, eh, que entre la directora y algunos padres, se lo sacaron y lo metieron nuevamente a la escuela. Conmigo se comunica Adriana, que es una madre, no, una compañera, porque del colegio no se podían comunicar. Este, va mi marido al colegio, en el momento sale, yo me comunico con la radio para dar noticias, por eso se entera lo que pasa. Y, bueno, nos encontramos con esto de que ella hacía dos semanas y yo no lo sabía. O sea, no lo iban a buscar a él. Estos van a buscar a cualquiera porque ahora me está contando, se bajó ahora del auto, que a un compañero Emiliano también le pegaron. A ver, él me dice, mami, si ven a la policía, ellos no van a seguir viniendo. Se van a esperar a que la policía se retire para poder venir. La mentalidad de los chicos es, son adolescentes. Es muy injusto lo que les está pasando porque no se pueden movilizar tranquilos, porque los pueden estar esperando en cualquier lado. No tienen ni idea, según su relato, de por qué es su ensañamiento con esto. No sabemos, la verdad que no sabemos. Ayer también me enteré de que a la iglesia le habían robado tres veces la oficina. A ver, no sé, si es con el colegio, si es con los chicos, si es que van a buscar pelea al centro para que los vean, no entiendo nada. Lo único que sé es que yo no duermo, estoy muy nerviosa, en la comisaría me atienden muy bien y el señor Ibarra es muy amable. Se comprometieron a ver las cámaras, estoy esperando ver si salen las cámaras. Que ayer dijeron en el consejo, estando vos, yo lo escuché por radio, que las cámaras andaban perfectamente. Bueno, quiero ver si las cámaras andan perfectamente y si tomaron esto. Si las cámaras de la municipalidad andan tan bien como dice el señor Paz, que creo que fue el que habló. ¿Me comprendes? Estoy muy indignada, muy indignada porque como le dije a todos, hoy le tocó a mi hijo, mañana le toca a otro. ¿Me entendés? Una profesora en la puerta al lado de María Marta dijo, María Marta es la señora directora, dijo, vos te asustás, en los colegios del Estado pasa todos los días. No nos tenemos que acostumbrar a esta violencia. Me importa que pase en otros colegios, pasa también en otros colegios privados. Bueno, pero yo te digo la manifestación de esta profesora que no sé quién es y no importa. A ver, el tema es que nosotros no nos podemos, ni tenemos que acostumbrarnos a que nos maten, nos lastimen, nos golpeen a nuestros jóvenes. Porque si en ese momento hubieran tenido un cuchillo o cualquier cosa, de la manera que los taquearon, perdóname la palabra, entre los cinco, entre cuatro y el otro le pegaba, le hubieran dado un puntazo también. Yo te sugiero algo y le sugiero algo a los papás, que inviten a la directora de niñez y adolescencia, la licenciada Villeta, para que vaya a la reunión y ustedes le expliquen lo que pasa. Me encantaría, me encantaría que fueran todas las autoridades y me encantaría que vaya a Martín Durañona, que es el que está en la parte de Derechos Humanos, que es director de la escuela o exdirector, que, bueno, Derechos Humanos abarca el tema de adolescentes, de niños, niñas. Bueno, pero tenemos una licenciada que es la que se ocupa de todos estos chicos en problemas. Bueno, que invítenla para que él les diga a ver qué es lo que pueden hacer, porque ella seguramente sabe cómo tratar esta situación. Mónica, yo te agradezco... Perdóname, dame un segundo más. Perdóname. Bueno, nosotros podemos tratarlo con toda la psicología que tenemos yo como psicóloga social y terapauta también en familia, pero nosotros no podemos tomar justicia por mano propia. No, no, seguro. Nos tienen que ayudar las autoridades. Bueno, pero ella es una autoridad municipal. Y ella te va a poder decir qué cosas pueden hacer desde el municipio, porque es la responsable directa, acá hay menores... Exactamente. ¿Me entendés? O sea, había... Bueno, que se ocupe, ya que le pagan un sueldo, que se ocupe de esa área en ir y hablar con los padres a ver qué resultados tienen. Exactamente. Yo les pido a todos los que estaban en ese momento, que Estela tiene más contacto, que sacaron fotos... Porque dice que los chicos suelen ponerse más cuando son actos de violencia, sacarse fotos. Si tienen fotos, por favor, que las aporten a la escuela. O a la comisaría directamente, directamente al comisario Ibarra. Bueno. Desde ya te doy gracias por el espacio, les mando un beso y estoy a tu disposición. Bueno, gracias, muy amable. Que sigas bien. Salud. Estela, repetimos la convocatoria. La convocatoria para todos los papás de los chicos de nivel secundario, el martes próximo a las 14 horas en el Zoom del colegio parroquial. El comisario Ibarra ya fue invitado, lo invité yo personalmente, le pareció muy buena la idea y se va a hacer presente. Y la directora de la institución, por otro lado, invitó al resto de las autoridades y a toda la parte directiva del colegio. Bien. Así que te agradezco muchísimo el espacio, Rodolfo. Y si no nos preocupamos nosotros, que somos los padres, ¿quién se va a preocupar? No, seguro. Tenemos que colaborar y ayudar en lo que podamos. Bueno, esperemos que encuentren la solución para esto, porque de acá a fin de año la cosa se pone complicada entre los chicos, vienen grupos de otros colegios. A parte de lo que pueden ser patotitas y demás, bueno, vienen también las rispideces entre chicos de diferentes colegios. Todo esto siempre, a partir de los primeros días de septiembre, ¿viste el tema de las hormonas? Sí, sí, sí. Y por otro lado, me comprometo en venir el miércoles, Rodolfo, o si a vos te parece bien, a contarles cuál fue el resultado y cuáles son las acciones.